El más grande de los eventos para jóvenes está a punto de realizarse. Sábado 19 de noviembre, desde las 8 de la mañana en adelante, en el anfiteatro del Cafetalón. Espectacular cierre, el domingo 27 de noviembre, en la parroquia San Antonio de Santa Tecla, iniciando a las 5 de la tarde. Ameniza, La Probeza, Ministerio, Alto Mando es el Señor y Orquesta Misionera Pan de Vida. Inivita, parroquia San Antonio de Santa Tecla, entrada gratis.